buenas tardes señor jesús y familia figueroa se juegan aquí con la honda oiga este nada más le quería hacer un vídeo corto para que usted mirara también cómo se mira este el honda civic que su hija estaba pensando en comprar como le digo este muchas veces por cuestiones de distancia o tiempo no se pueden hacer estas cosas pero ahorita con la tecnología de la internet pues es muy posible y esto menos que yo puedo hacer pues para ustedes como le digo este es el 2020 honda civic lx en el color cosmic blue es exactamente el que miraron en internet nada más como le digo le quedan mandaron vídeo para que usted lo compartiera y pues lo pudieran ver sin estar aquí vamos a empezar pues para 2019 2020 le rediseñaron lo que viene siendo el frente e integraron ya este a piezas de color cromado al bumper de enfrente los rines también les dieron un buen rediseño aquí lo que les estaba diciendo de los accesorios que tenemos vienen siendo aquí para proteger los puertos nazos casi no se ve pero lo bueno es que la la pintura se sale muy bien en cámara pero prácticamente lo tienen en las cuatro puertas y también aquí para cuando meten la mano para que no se rasguñe mucho y si se puede ver un poco y también la otra cosa que tiene los nitrógeno en las llantas por eso tiene eso las tapaderas verdes y es tecnología que le llaman pulse cada vez que el vehículo enfrena por en caso de emergencia para su hija para su hija o que su hija enfrene va a ser que esta lucecita parpadea cinco veces con los carros de carreras los carros de la fórmula 1 pues para pararse y tratar de evitar el choque o evadir por menos la severidad del choque es que esto es prácticamente como se mira de afuera vamos a ver la aguanta acá para este lado la verdad que ese color está muy lindo parece camaleón en lo oscuro se mira de un color y en la luz pues se mira de otro está muy chido este cívico de esta generación vamos a echarle un vistazo aquí adentro como le digo este obviamente es un modelo nuevo vehículo nuevo el interior es gris en la tona de dos colores más aparte para 2019 y 2020 le agregaron lo que es Honda Sensing ya es equipaje estándar así ya vienen todos pues prácticamente este le va a decir cuando se está saliendo del carril sin poner su direccional hace que el volante vibre y le de señales tácticas de que se está saliendo del carril este de acá arriba es prácticamente para el sistema de colisión que les estaba diciendo para que enfrene y todo eso si ya no enfrena automáticamente el vehículo va a aplicar el freno y este solamente tiene 8 millas no lo han manejado ni una vez ni un solo test drive ni nada de eso claro que tiene para el bluetooth y toda esa tecnología este todo lo que está pegando ahorita por decir así luces automáticas acá con esta camarita es con lo que cauta mucha de esa información más aparte también tiene el sistema que le llaman en inglés lane keeping assist para poderse mantener en el mismo carril cuando vaya en velocidad de freeway y todo eso en el highway este es con que ese prácticamente la distancia cuando va manejando que tan lejos o que tan cerquita les quiere estar de los vehículos en frente de esos con el sistema de active cruise control que le llaman en inglés bluetooth pues para su radio también lo puede perdón tiene bluetooth aquí o también tiene nada más su radio cámara retrasera con tres este tres cámaras prácticamente para lo que pueda para lo que quiera escoger son hasta una cámara para abajo para no chocar por ejemplo ahorita que le de aquí de reversa va a empezar a salir ya la la banqueta ahí por lo mismo esa es la que se mira de esquina a esquina para cuando vaya reversando que tenga vehículos a su mano derecha a su mano izquierda esta que no se cansa ver por cuestiones de altura con este se puede ver así de esquina a esquina esta es más cerquita y esta sería de arriba para abajo como les estaba diciendo más aparte pues tiene muchos sistemas nuevos de economía el brake hook también le gusta mucho a la gente el freno de mano ya es hidrólico todo eso ya es cuestión mía para yo pues poderles explicar todo eso y para que sepan todos los beneficios que tiene este este nuevo cívico esta nueva generación que por lo cierto es el carro de norteamérica del año los asientos las puertas todo muy cómodo espacioso sobre todo vamos a echarles un vistazo a los asientos de atrás ya para terminar el vídeo como les digo muy cómodo yo estaba ahí estaba bien enfrente ahorita acá atrás pues también están mis mis paturrias y y todavía tengo suficiente campo pero bueno como les digo para no hacer el vídeo muy largo pues prácticamente no me les quiero mandar un vídeo de este hermoso coche y ya me deja saber lo que ustedes quieren hacer con mucho gusto ahí estaremos en contacto señor jesús familia familia figueroa y cualquier otra persona interesada en comprar un vehículo nuevo usado a sus órdenes Juan Martín Velasco gracias buen día y y Gracias por ver el video